Rafael Paz sigue siendo noticia. Voy a dar un dato contundente que muchos entienden que es básicamente ser amarillista, como se dice. Pero miren, es cierto. Hay un tema, un rumor, por así decir, con aquello de que a Rafael Paz le están cantando a sus orejas con la idea de abandonar la fuerza del pueblo e irse al PRM. Pero antes de entrar específicamente en ese tema, que lo haré ya en la parte mediado y final de este comentario, tenemos que volver sobre su drama. En el cual hay por lo menos tres versiones. Una versión plantea que en verdad el tema ni siquiera tiene que ver con él, sino que básicamente es un tema que tiene supuestamente Radamés Jiménez con un candidato de él y que de forma inteligente se usó como cortina de humo el drama de Rafael Paz para esconder esa movida. Esa versión la plantea el colega y amigo Elvin Castillo. Descreo de la misma porque veo poco plausible que Radamés Jiménez arme este asunto de tal magnitud para defender los intereses de una figura que tiene un peso político que no justifica lo que se ha armado. No digo nombres porque no me interesa herir susceptibilidad de nadie. Ahora bien, lo que plantea Elvin Castillo de que Leónel Fernández es una persona poco o nada dada a ser resoluto con los problemas de su organización, ya sea el PLD o ahora la fuerza del pueblo. Sí me parece creíble porque a simple vista incluso es la impresión que da Leónel Fernández. La otra versión que le planteó acá Jorge Minaya es que el problema lo desató el propio Rafael Paz porque se produjo ahí un dislate burocrático o más bien protocolar que le afectó y que él hubiese salvado eso si simplemente hubiese hecho su campaña de cara a las encuestas internas de las cuales sin dudas él hubiese resultado ganancioso. Y la tercera versión habla supuestamente de un complot de una urdimbre en donde el propio Omar Fernández estaría involucrado allanándole el camino al hijo de Leónel para ser el candidato presidencial indiscutible de ese partido en el año 2028. Y sobre este último particular digo bueno pero es que vamos a ver si en la fuerza del pueblo se dice en año y medio que el candidato será Omar Fernández. ¿Quién en ese partido se va a oponer a eso? Rafael Paz no tendría ese nivel de insensatez. Así que me veo obligado a descreer o más bien a no creer en esa versión. Ahí están ya las tres versiones expuestas. Naturalmente puede surgir una cuarta o una quinta ante un hecho que ha suscitado tanto morbo en las últimas dos semanas pues lo normal es que cualquiera salga con una versión. Yo he citado las tres versiones que están corriendo. Ahora bien no voy a decir nombre pero a mí me luce que ciertamente hay una urdimbre internamente en la fuerza del pueblo contra Rafael Paz. ¿A razón de qué va eso? Tampoco lo sé. Ahora me parece curioso por no decir otra cosa la manera en la cual la fuerza del pueblo ha respondido a lo que se hizo en el tribunal superior electoral y a lo que se hizo en la junta central en torno a Rafael Paz. Dije me parece curioso por no decir otra cosa y usted verá grandes nombres de ese partido como Rafael Albuquerque, el ex vicepresidente, el propio Roberto Rosario opinando del tema defendiendo supuestamente el interés o el derecho de que Rafael Paz tenía que estar en eso. Y miren yo no sé si es el caso de ellos dos que son figuras de mucho valor y estima de cara a Leonel Fernández pero para usted montar una trama creíble usted necesita personas que estén ajenas a la trama que no sepan de qué va el asunto y que en base a la ignorancia de lo que hay detrás sean teledirigidos. Por eso digo yo no sé si es el caso de ellos dos. Ahora hay otras figuras importantísimas de ese partido que están manejando este asunto con una con un hermetismo, con un cuidado que a mí me resulta sospechoso. En todo caso no tengo duda de que el tema vino desde dentro de la fuerza del pueblo y que hay hacia afuera ya sea en el Tribunal Superior Electoral o en la propia Junta alguna componenda. Ahora más adelante si sabemos observar y somos perspicaces sabremos por dónde van los tiros con ese drama. El de Rafael Paz. Pero ese tema vino desde dentro y el partido como tal tenía que manejarlo de esa forma como que fue que se le vulneró o que existía un interés de desmontarle una ficha clave para tratar de preservar el riesgo reputacional. Y que no queda aquello de que Rafael Paz abandonó lo seguro en el PLD aunque no estaba a gusto para irse a un partido que al final del día no cumplió con ninguna de sus tres promesas. Porque ahora olvidamos que lo de Rafael Paz no era un asunto de básicamente de la senaduría, de diputación, no, 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 no. Cuando él llegó a ese partido lo llegó con la promesa de un cargo de vital importancia que se rumoreaba que iba a ser la alcaldía. Pero luego entonces él declina la alcaldía por el tema de la alianza del PLD con Domingo Contreras. A pesar de que Félix Bautista dijo públicamente que Rafael Paz era el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo. Luego de eso viene el tema de la senaduría. Que sí iba a ser Omar y como estaba indefinido el asunto de la alianza bueno pues adivinen que el candidato a senador es Rafael Paz. Pero volvemos con la cháchara y la perorata de la alianza y Rafael Paz tiene que ceder para darle el paso a Omar. Ahora finalmente le dice mira tú vas a ser diputado y ahora sí cuenta con eso. Ah pero como ya dos veces lo habían desmontado no les pesó hacerlo una tercera. Pero como no tenían la excusa de la alianza tuvieron que inventarse otro libreto. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. El del Tribunal Superior Electoral pregúntese y aquí es donde se revela la culpabilidad. Que la misma fuerza del pueblo dice que es sospechoso eso. De que el tribunal más allá de darle delete a Rafael Paz entonces pasa inmediatamente a ordenarle a la fuerza del pueblo la boleta. Cuando lo tenía que ocurrir era básicamente que le dijeran que no y luego esa negativa venir acompañada de una petición del tribunal para que la fuerza del pueblo envíe su boleta reorganizada. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque ellos anularon a Rafa Paz y mandaron también cómo tenían que hacer las cosas. Y lo mismo en la junta. ¿Pero para qué hicieron eso? Eso lo hicieron porque era necesario para que el plan se diera que Rafa Paz no pudiese accionar. Porque si mandan el tema anulando su candidatura bueno pues el partido como tal puede hacer internamente un rejuego y reenviarlo a él de otra manera. Pero al mandar el Tribunal Superior Electoral todo ya arreglado al menos en teoría no había margen para eso. Y yo digo ahí está expuesto el plan. Ahí está la urdimbre a la vista de todos nosotros. Entonces voy ahora con lo del PRM. Sí, es cierto. A Rafael Paz hay gente en su entorno inmediato que le está sugiriendo que se vaya al PRM. La razón por la cual Julio Martínez Pozo le aconsejó que se pierda por un tiempo, que se tome unas vacaciones era una especie como de mensaje camuflajeado diciéndole Es preferible que tú te pierdas un tiempecito antes que hacerle caso a esa locura. Ese fue el mensaje clave que le mandó Julio Martínez Pozo a Rafael Paz. Ahora bien, si Rafael Paz se va al PRM él tiene que saber que va a quedar en la más vulnerable de todas las situaciones políticamente posibles. porque como ya él no tiene a dónde coger no tendrá en sus manos el único mecanismo que puede del que puede disponer un político para darse a respetar en términos fácticos de estrategia y reactancia de cara a cualquier complot en su contra. Si Rafael Paz se va para el PRM ahí es donde él va a aguantar o tiene la posibilidad de aguantar las mayores humillaciones que puede sufrir un político porque se irá a un partido en donde quienes le reciben saben que ese elemento no tiene más a dónde ir y eso lo coloca en una situación de desventaja. Lo que le pasó en la fuerza del pueblo fue básicamente la típica jugarreta que hacen dos o tres políticos de dos o tres generaciones más allá que no terminan de comprender que el muchacho políticamente es potable y dicen bueno si vamos a lucirnosla vamos a hacerlo con el lado más débil de la soga ¿y cuál es el lado más débil de la soga? Bueno pues en la fuerza del pueblo en esta vuelta lo era Rafael Paz. Ahora ¿usted qué dice? Rafael Paz debe irse al PRM debe escuchar las voces que le están aconsejando eso déjenos su opinión en la sección de comentarios inmediatamente debajo de la descripción de este video suscríbase active la campanita comente comparta y dele like en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y